En esta guía, compartiremos estrategias para el gasto de subvenciones y formas en que puede documentar sus gastos. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies Early Start y no pretende constituir un asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies Early Start ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o actualización. La publicación y distribución de esta información no pretende crear y su recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. En la conversación de hoy, aprenderemos sobre el programa Child Care Counts, Programa de Pago de Estabilización. Exploraremos formas en que puede usar los fondos de su subvención. Consideraremos algunas estrategias de gasto de subvención. Y pensaremos en formas en que puede documentar sus gastos. Wisconsin recibió fondos de la Ley del Plan de Rescate Americano, ARPA, para desarrollar e implementar el programa de pago de estabilización de Child Care Counts. Wisconsin ha distribuido fondos para ayudar a las empresas de cuidado infantil a abordar los impactos del COVID-19, incluido el aumento de los costos de programación y una crisis de personal en todo el estado. Los fondos han permitido a los proveedores de cuidado infantil realizar inversiones estratégicas en sus programas para fortalecer sus operaciones y mantener los servicios para nuestros niños y familias que están más lejos de las oportunidades. Un total de 351 millones de dólares en fondos se han puesto a disposición y se distribuirán en Wisconsin a través de dos programas dirigidos a los desafíos que enfrentan los proveedores de atención y educación temprana. Los proveedores de cuidado infantil autorizados serán elegibles para recibir pagos mensuales hasta el 2023, proporcionando la estabilidad financiera que necesitan para permanecer abiertos, mejorar e invertir en programación, reclutar y retener personal calificado y continuar brindando atención de alta calidad para los niños. La información sobre los dos programas se describe a continuación. Programa de pago A. Aumento del acceso a la atención de alta calidad. Este programa de pago está destinado a garantizar que la atención de alta calidad esté disponible en todo el estado al respaldar los costos para permanecer en cumplimiento normativo, mejorar las prácticas de salud y seguridad y promover la mejora continua de la calidad. El programa de pago B. Financiamiento del reclutamiento y retención de la fuerza laboral está destinado a apoyar los costos asociados con el reclutamiento y la retención de proveedores de atención y educación temprana de alta calidad a través de fondos para aumentar la compensación y proporcionar oportunidades de redesarrollo profesional. Para obtener más información sobre el programa de estabilización, incluido el cronograma para proporcionar actualizaciones y presentar solicitudes, consulte la página web del Departamento de Niños y Familias de Wisconsin. Continúe viendo este video para comprender mejor qué tipos de gastos se consideran permitidos para la cobertura de los fondos de estabilización, cómo asegurarse de tener la documentación adecuada de estos gastos e ideas para estrategias de gasto que sean permitidos y proporcionen maneras de fortalecer su programa tanto a corto como a largo plazo. En general, los fondos de la subvención se pueden usar para apoyar al mantenimiento del negocio de cuidado infantil y las operaciones del programa. Una vez otorgados, los fondos deben gastarse dentro de los 120 días a partir de la fecha de pago. Entendiendo que la subvención puede cubrir los gastos actuales y futuros, lo mejor es utilizar los fondos de acuerdo con lo permitido. Esto le ayudará a permanecer en funcionamiento. Si bien la lista de gastos específicos puede variar dependiendo de lo que se considere necesario para cada operación individual, los siguientes costos relacionados con el negocio generalmente se consideran usos permitidos para los pagos de estabilización de Child Care Counts. Nómina, incluida la de los trabajadores autónomos y los giros de los propietarios en el caso de las empresas individuales. Beneficios del personal, incluida la licencia pagada y el apoyo para acceder a las vacunas contra el COVID-19, las citas y controlar los efectos secundarios. Desarrollo profesional o educación continua. Costos de empleo y personal, incluidas bonificaciones, aumentos temporales o permanentes en la compensación e indemnización por riesgos. Alquiler. Hay una orientación adicional para los programas de cuidado infantil familiar que discutiremos más adelante en este video. Esto también aplica la hipoteca, los costos de servicios públicos, los impuestos a la propiedad y el seguro que está relacionado con los beneficios comerciales o de los empleados. Estos son algunos usos adicionales permitidos para el Programa de Pago de Estabilización de Child Care Counts. Equipo de protección personal, EPP, artículos de limpieza, programas y materiales de aprendizaje y materiales educativos, equipo de interior y exterior, actualizaciones de software y tecnología empresarial, suministros de oficina, transporte, esto se refiere a los vehículos y el mantenimiento, reparaciones menores. Hay que recordar que la construcción y las renovaciones importantes no son permitidas, víveres, servicios de consulta de salud mental y apoyo para niños y personal y ayuda del copago y del pago de la matrícula. Los proveedores de cuidado infantil familiar pueden usar fondos para la lista de gastos permitidos. Sin embargo, algunos gastos tienen tanto el uso comercial como el uso personal asociados con ellos, es decir, su hipoteca mensual o alquiler de su casa. Si bien el Departamento de Niños y Familias permite que los programas de cuidado infantil familiar utilicen los fondos de la subvención para el 100% de estos costos, se le permite determinar los porcentajes de estos gastos que son estrictamente para el negocio. El cálculo de los porcentajes de tiempo y espacio para su negocio también es necesario para las declaraciones de impuestos. Utilizarlo también para los pagos de estabilización de la CCC alinearía ambos. Aquí hay una hoja de trabajo útil que puede guiarlo a través de este cálculo. Si ya tiene su porcentaje de espacio y tiempo calculado a partir de los impuestos del año pasado, puede usarlo. Tener una estrategia de gastos es clave para invertir los fondos de su subvención de manera efectiva y adecuada. Si bien la inversión brinda la oportunidad de mantener y fortalecer su negocio, también debe gastarse en cumplimiento con los requisitos de financiamiento. Es mejor realizar una breve evaluación de las necesidades de su programa haciendo las siguientes preguntas claves. Área de inversión 1. Resiliencia financiera. ¿Para qué gastos pasados tengo documentación que también cae en las categorías de gastos permitidos por el programa? ¿Qué gastos he pospuesto porque no podía pagarlos? ¿Cuáles son las principales amenazas para la sostenibilidad de mi negocio y cómo puedo usar estos fondos para minimizarlos? ¿Estoy preparado para responder a emergencias financieras? ¿Cómo puede mi estrategia de gastos permitirme contribuir a un fondo de ahorros de emergencia? Área de inversión 2. Dotación de personal. La dotación de personal es el motor que mantiene el programa en funcionamiento. ¿Cómo recompenso a mi personal e invierto en mí mismo para que mi negocio pueda seguir operando? ¿Cómo puedo proporcionar formas de ayuda al personal, incluidos los propietarios únicos, a continuar su educación o recibir capacitación? Área de inversión 3. Inscripción. ¿Tengo dificultades para mantener o aumentar la inscripción en mi programa? ¿Cómo puedo usar estos fondos para apoyar los esfuerzos del mercado? Área de inversión 4. Mejoras de instalaciones, tecnología o equipo. ¿Necesito hacer mejoras menores en mi hogar o centro? ¿Necesito hacer mejoras menores en mi patio de recreo o área al aire libre? ¿Estoy preparado para llevar a cabo un plan de emergencia para desastres? Si está en un plan de acción correctiva con el Departamento de Niños y Familias, piensa si puede incorporar recursos adicionales para ayudarlo a cumplir con las normas clave de salud y seguridad. ¿Hay equipos, software o tecnología que mejoren las operaciones de mi programa? Una vez que haya respondido a estas preguntas, es posible que tenga una buena idea de cómo desea asignar los fondos de su subvención. La siguiente sección de este video le proporcionará las acciones a considerar para ejecutar su estrategia. Veamos algunas estrategias de gasto para el área de inversión. 1. Resiliencia financiera. ¿Necesita compensar la pérdida de ingresos? El impacto financiero de la pandemia en las empresas de cuidado infantil no puede ser subestimado. Muchos programas han lidiado con cierres, disminución de la inscripción y tasas de asistencia inconsistentes que contribuyeron a una pérdida significativa de ingresos. Muchos dueños de negocios de cuidado infantil tomaron préstamos, se sumergieron en ahorros y dejaron de pagarse a sí mismos para administrar. Los fondos de la subvención pueden apoyar su recuperación de esas pérdidas y ayudar a restaurar los salarios. Muchas empresas se endeudaron para sobrevivir a la pandemia. Independientemente de la fuente de la deuda, el préstamo para desastres por daños económicos aero de la administración de pequeñas empresas o cualquier otra deuda comercial, la deuda acumulada dificulta considerablemente la recuperación de su negocio. Normalmente, los pagos mensuales de la deuda consisten en un porcentaje del saldo restante del capital del préstamo. Cuanto mayor sea este saldo, mayor será el interés que pague cada mes. Esto se llama interés compuesto, lo que significa que los intereses se cargan sobre los intereses a lo largo del tiempo. Dar prioridad al pago de esta deuda es una estrategia acertada que le ayudará a seguir atendiendo a las familias y a reposicionar la capacidad de su negocio para obtener beneficios al reducir sus costos mensuales. Como ilustra esta imagen, esta estrategia ayudará a liberar ingresos para utilizarlos en otros gastos necesarios que su programa necesita para funcionar. Además de pagar la deuda, los fondos se pueden usar para mantenerse al día con otros pagos de rutina mientras se recupera. Por ejemplo, si tiene problemas para pagar gastos regulares como servicios públicos o pagos de vivienda, hipoteca o alquiler, es posible que pueda usar estos fondos para mantener las operaciones en marcha hasta que las condiciones se hayan estabilizado para usted. Otras dos preguntas a considerar para las estrategias de gasto en el área de resiliencia financiera son ¿Está preparado para emergencias financieras? Ciertamente, la pandemia ha aumentado los costos de los gastos existentes, ha creado nuevos gastos y ha contribuido a reducir los ingresos para usted. Esto hace que el presupuesto para su nueva realidad sea una característica clave de su plan para operaciones continuas. No planificar o contabilizar estos nuevos gastos y las próximas emergencias podrían poner su negocio en peligro de cierre permanente. Un presupuesto mensual puede ser un buen lugar para comenzar una operación más pequeña, como un programa de cuidado infantil en el hogar. Una vez que se sienta cómodo con el proceso de presupuestación, un flujo de efectivo de seis meses puede ser la siguiente opción para rastrear los fondos entrantes y salientes. Una vez que tenga una idea de lo que su presupuesto le permitirá, debe considerar reservar fondos para días difíciles. Se recomienda que una empresa tenga tres meses de gastos disponibles en un fondo de emergencia para que pueda continuar cumpliendo con sus facturas de rutina en momentos de desafías financieros. ¿Tienen los sistemas establecidos para administrar sus responsabilidades financieras y otras responsabilidades de mantenimiento de registros? Tener una forma definida de rastrear sus gastos hará que sea más fácil seguir adelante con su decisión de seguir un presupuesto. Tener información precisa para informar su presupuesto fortalecerá su capacidad de recuperarse. Muchos proveedores pueden rastrear sus finanzas con un sistema básico de contabilidad y una cuenta bancaria comercial. Inicialmente, este seguimiento puede ser tan simple como un método para registrar los ingresos semanales de la matrícula y los pagos, los gastos que ha tenido que pagar y almacenar registros para esas transacciones o recibos. Una vez que tenga esos conceptos básicos de negocios, puede considerar el uso de sistemas electrónicos para rastrearlos con más facilidad. Los sistemas en línea como Freshbox, Quickbox y Gusto pueden ayudar con la contabilidad y la nómina. Estos sistemas pueden brindarle información en tiempo real sobre sus perspectivas financieras y ayudarlo a tomar las decisiones necesarias. Estos sistemas también lo ayudarán durante el tiempo de impuestos para que pueda completar una declaración de impuestos precisa. Mantener buenos registros es esencial para administrar su negocio en general. Además de las herramientas de contabilidad estándar que mencionamos, debe realizar un seguimiento de los datos de los niños y el personal, las tasas de asistencia, las comidas y más. Asegúrese de considerar también los sistemas de gestión del cuidado infantil, CCMS, para esas necesidades. Sistemas como Alliance Core, ELV, Brightwheel, Wonderschool, ProCare o EasyCare pueden ayudar con la facturación, la asistencia, etc. Veamos las estrategias de gasto para el área de dotación de personal. ¿Tiene dificultades para mantener al personal, reclutar nuevo personal o buscar formas de recompensar a su personal? Una característica básica del programa de pagos de estabilización es que los fondos se pueden utilizar para hacer frente a los desafíos apremiantes que ha presentado la crisis de dotación de personal. Ahora más que nunca, la dotación de personal es un componente integral del modelo de negocio de cuidado infantil. Sin el personal necesario en su lugar, otros componentes de la capacidad de la empresa para operar están en riesgo. El uso de fondos de subvención para aumentos salariales temporales y bonificaciones es una excelente manera de impulsar fondos muy necesarios en la Fuerza Laboral de Cuidado Infantil, invertir en usted mismo como propietario de un negocio y recompensar a sus empleados que trabajan duro si corresponde. Encontrar formas de aumentar la retención del personal puede requerir múltiples enfoques. Podría haber algunas acciones rápidas que puede implementar para ayudar en la retención, como ofrecer un bono o un diferencial de pago temporal. Sustitutos de pago para darle a su personal un tiempo libre adicional y otras maneras de reconocer y recompensar al personal. También hay enfoques a más largo plazo, como aumentar su escala salarial, beneficios del personal, tiempo libre pagado y apoyar el desarrollo de las carreras del personal. La mayoría, si no todas, de estas estrategias tendrán consecuencias presupuestarias. Se aconseja que planifique para ellos en su presupuesto para comprender lo que puede pagar. Para obtener más información sobre cómo estructurar y ofrecer estos incentivos, consulte ¿Cómo puedo invertir financieramente en mi personal con aumentos salariales o bonificaciones temporales? Las mismas estrategias se pueden aplicar en su búsqueda de atraer personal calificado. En un mercado laboral altamente competitivo, debe considerar el uso de fondos de subvención para ofrecer un bono de inicio de sesión para nuevos empleados y ofrecer incentivos de referencia de empleados al personal existente. El bono se puede programar y estructurar de una manera que ayude a la retención de su nuevo personal. Por ejemplo, un nuevo miembro del personal recibirá su bonificación después de seis meses en el trabajo con un desempeño satisfactorio. Estas son otras estrategias de gasto relacionadas con el área de inversión, dotación de personal. Aunque la retribución es probablemente el factor número uno para que una persona decida acceder a un puesto de trabajo y permanecer en él, los beneficios son también una pieza fundamental en su decisión. Ofrecer o mejorar los beneficios tiene muchos ventajos, y aquí se mencionan algunas de ellas. Mejora la satisfacción del personal, lo que contribuye a aumentar su retención. Los empleados felices y sanos son empleados más comprometidos. Hace que el empleador sea más competitivo en un mercado laboral ajustado. Esto es lo que podría separarle de otro programa que ofrezca una remuneración similar. Hace saber al personal que se le valora y que se le apoya en sus necesidades. La pandemia ha traído consigo diferentes necesidades y consideraciones para los empleados, y estos necesitan un lugar de trabajo que pueda satisfacer esas necesidades. Ofrecer prestaciones no tiene por qué ser un concepto de todo o nada. Se pueden ofrecer diferentes prestaciones con diferentes precios. Algunas pueden ser un poco o nada costosas. Otras pueden ser más significativas. Incluso los pequeños aumentos pueden suponer una gran diferencia en un mercado laboral ajustado. Quizás se pregunte por dónde empezar y cuáles son sus opciones. Lo más importante es que se asegure de que, independientemente de lo que se ofrezca, sus empleados puedan 1. Ver el valor de las prestaciones y 2. Entenderlas fácilmente. Por último, acceder a ellas con facilidad. Aunque no se trata de una lista completa, he aquí algunas de las prestaciones más comunes que una empresa puede ofrecer a sus empleados. Tiempo libre pagado, o PTO. Seguro de salud. Jubilación. Seguro complementario, incluidos los programas de asistencia a los empleados. Asistencia para la matrícula y el desarrollo del personal. Cuidado de niños. Los programas de WEE-SSN niveles 1 y 2 pueden adquirir telemedicina y teleterapia por $8 a $13 al mes por empleado a través de Allen Healthy Docs. Para saber más sobre estas ofertas, puede empezar por investigar los proveedores de seguros tradicionales. Es posible que su actual empresa de nóminas u otros proveedores de servicios de nóminas en línea, como Gusto o CFITs, puedan ofrecerle determinadas prestaciones. También existen organizaciones profesionales de empleadores y redes de servicios compartidos y otras plataformas de colaboración, como su cámara de comercio local, que pueden ofrecer otras formas de proporcionar beneficios a su personal o descuentos para hacerlo. Aparte de ofrecer un seguro médico patrocinado por la empresa, también puede ayudar a sus empleados a título individual a acceder a un seguro médico de bajo costo o gratuito a través del mercado de la Ley de Asistencia Asequible. Asegúrese de que los empleados sepan a qué pueden optar y facilite una conexión para que trabajen con un navegador de salud gratuito que puedan guiarle a través de sus opciones. Estas son otras estrategias de gasto relacionadas con el área de dotación de personal. ¿Te pagas a ti mismo? Como miembro del personal del programa de cuidado infantil, Usted puede y debe pagarse regularmente. Si bien esto puede ser lo último en su mente cuando se trata de su lista de gastos, no debe descuidarse y debe tratarse como cualquier otra obligación de nómino. Para determinar cuánto debe pagarse a sí mismo, podría comenzar por redactar un presupuesto mensual y realizar un seguimiento de sus ingresos y gastos reales para comprender cuánto normalmente recibe y paga en gastos para el mes. Esto le permitirá ver cuál puede ser un salario razonable, teniendo en cuenta que si usted es un propietario único, su salario no puede exceder sus ingresos. Cualquier pago a los propietarios debe tratarse como lo haría con cualquier otro pago. Si recibe pagos como empleado W2, entonces usaría la misma documentación que usaría para cualquier otro empleado pagado. Deberá registrar los pagos a sí mismo y tener una cuenta bancaria comercial para ayudarle en este proceso. Esto le permitirá separar los fondos personales de los comerciales y lo ayudará a realizar un seguimiento de sus pagos. ¿Le gustaría continuar la educación o capacitación del personal? Los beneficios del personal van desde el pago hasta los beneficios que afectan la satisfacción profesional. Proporcionar oportunidades para invertir en su personal y mejorar sus habilidades beneficiará la calidad de su programa y posiblemente ayudará en la retención del personal calificado. Una inversión en su personal puede allanar el camino para nuevos programas de arte, música y lectura, así como nuevas técnicas de aprendizaje infantil. Estos programas también pueden hacer que su negocio de cuidado infantil sea más atractivo para las familias y ayudar a estabilizar la inscripción con el tiempo. Para los proveedores de cuidado infantil familiar, programar tiempo para el desarrollo profesional puede ser un desafío. Puede usar los fondos adicionales para cubrir el costo de los gastos asociados con el tiempo libre o el cierre del sitio para que pueda tomar días de desarrollo profesional o pagar la cobertura adicional del personal que puede necesitar para asistir a las capacitaciones. Los fondos también se pueden utilizar para cubrir los gastos del viaje del personal o los viáticos asociados con el desarrollo profesional. Dirijamos nuestra atención a las estrategias de gasto para el área de inversión de inscripción. ¿Tiene dificultades para mantener o aumentar la inscripción en su programa? La pandemia ha puesto de relieve la necesidad de que las empresas de cuidado infantil reconsideren sus esfuerzos de mercadeo, herramientas y estrategias para impulsar o simplemente mantener la inscripción de los niños. Por lo general, los esfuerzos de mercadeo serían el primer recorte de gastos del presupuesto operativo ya ajustado para la mayoría de los programas. Sin embargo, ahora que asegurar las inscripciones es más crítico que nunca, es aconsejable considerar el uso de estos fondos para realizar actividades de mercadeo. La comercialización de los centros de cuidado infantil también puede centrarse en el reclutamiento a fin de garantizar que las aulas cuenten con todo el personal. Esto podría consistir en diseñar y comprar materiales promocionales como volantes y folletos, iniciar o actualizar el sitio web de un programa, actualizar la señalización, ofrecer incentivos a los padres para inscribirse y comprar anuncios pagados. Se podrían realizar algunas actividades sin costo para apoyar su inscripción, como mantener activamente su lista de espera y comunicarse con esas familias tan pronto como tenga una vacante. Los miembros de W-E-E-SSN en todos los niveles pueden registrarse para Leg Up. Para nuestras estrategias de gastos finales, veamos las mejoras de instalaciones, tecnología o equipo. Consideremos algunas preguntas. ¿Necesita hacer mejoras en su hogar o centro? ¿Es posible que tenga una lista de la calidad del programa o mejoras de seguridad y salud que deben suceder en su instalación? Invertir en su instalación puede ayudarlo a cumplir con diferentes objetivos comerciales y ayudar a una mejor experiencia general para los niños y adultos que ocupan la instalación. Además de las necesidades de salud y seguridad a las que puede adaptarse, los fondos de subvención pueden ayudarlo a abordar finalmente algunas de esas inversiones a largo plazo muy necesarias. Una nota de mejoras en las instalaciones. Solo recuerde que los fondos de estabilización no se pueden usar para inversiones de capital, como nuevas construcciones o renovaciones importantes en sus instalaciones. Si planea hacer o recientemente ha completado una renovación importante, asegúrese de que los fondos de su subvención de estabilización se destinen a otros gastos permitidos, como el alquiler o los servicios públicos, o los salarios del personal. Las fuentes de ingresos sin restricciones que utilizó originalmente o que usaría para estos gastos permitidos, como los pagos de matrícula de los padres, pueden cubrir los costos asociados con los principales gastos de capital. Navegar por un proyecto de mejora de instalaciones y encontrar un buen contratista puede ser un desafío, por lo que hemos incluido algunos consejos en la parte inferior de esta página. Los niños pequeños son muy susceptibles a sus entornos. Puede ser útil realizar una evaluación de la instalación o al hogar para aprender cómo mejorar la salud ambiental de su instalación, como la calidad del aire y la calidad del agua. Ejemplos de mejora de la calidad del aire. Reparaciones de HVAC, limpieza de conductos, humidificador y o purificadores de aire portátil. Los ejemplos de mejora de la calidad del agua. Un reemplazo de tuberías que pueden estar viejas y corroídas y que pueden estar sujetas a contaminación por plomo y cobre. Los proveedores pueden comunicarse con su departamento de salud local para realizar un análisis del agua o del aire. Esta es otra consideración para el área de inversión en mejoras de instalaciones, tecnología o equipo. ¿Necesita hacer mejoras en el patio de recreo o en el área al aire libre? Otro uso potencial de los fondos es mejorar su patio de recreo y espacio al aire libre por motivos de seguridad y calidad. A través de estas mejoras, puede crear un área que sea más apropiada para el desarrollo y sea agradable para los niños a los que sirve. Los espacios de juego al aire libre a menudo son un factor importante para las familias al elegir un programa, por lo que un mejor espacio de juego también puede afectar sus ingresos al atraer nuevas familias y retener las que tienen. Aquí hay algunas ideas a considerar para las mejoras en su área al aire libre. Estructuras y equipos de juego, superficie de goma, reparación de pavimentos, cercas actualizadas, juguetes de equitación adicional, juguetes al aire libre para empujar y tirar, túneles o estructuras para arrastrarse, áreas de juego de agua o arena mejorada, materiales para arte creativo al aire libre o área STEM, triciclos, bicicletas de equilibrio, cascos o scooters actualizados, materiales del espacio de juego natural, jardín infantil, mesas de juego, estación de arte, asientos adicionales al aire libre o áreas con sombra para lectura de libros y lecciones a aire. al aire libre, tolto para zonas de espera al aire libre. Otra consideración a tomar en cuenta para el área de gastos de mejoras de instalaciones, tecnología o equipo. ¿Hay otras compras, equipos o tecnología que mejorarían las operaciones de su programa? actualizar los sistemas de inicio de sesión y salida utilizados por las familias o los cuidadores, por ejemplo, un sistema electrónico que puede funcionar con un sistema de operaciones de cuidado infantil, actualización de los sistemas de seguridad o sistemas de cámaras para el edificio, incluidas las aulas y las áreas comunes, mejorar el equipo tecnológico, como iPads, computadoras portátiles, impresoras, copiadoras, presentaciones electrónicas, contabilidad, sistemas de pago de matrícula o cuotas o sistemas de administración de cuidado infantil, comprar una camioneta o autobús para facilitar el transporte hacia y desde la escuela u otros entornos. También puede considerar agregar otras mejoras físicas como nuevas máquinas de lavadora, reemplazar un refrigerador o un congelador adicional o cualquier otro tipo de que pueda hacer que las cosas sean más eficientes y efectivas para su programa. Con las demandas de saneamiento adicionales de la pandemia, también puede agregar equipos como fregaderos portátiles, dispensadores de desinfectante de manos, grifos sin contacto y dispensadores de jabón, HVAC o purificadores de aire ultravioleta para mejorar la calidad del aire interior, un abridor automático de puertas e inodoro con descarga, una papelera sin contacto, aspiradora a vapor, área de espera de calidad. de cuidado infantil con divisiones de pared, mesas con divisiones transparentes o escritorios individuales para estudiantes, reemplazo de alfombras o pisos para el aula, lava vajillas y actualizar los sistemas de desinfección para limpieza de juguetes y otros materiales en el centro. Y por último, ¿está preparado para llevar a cabo un plan de emergencia para desastres? Si bien se requiere que la mayoría de los programas tengan planes de preparación para emergencia, ¿ha pensado si tiene los recursos, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo su plan de emergencia de manera efectiva? Aquí hay algunas ideas a considerar en la ejecución de su plan de gestión de riesgos. Establecer o contribuir a un fondo de emergencia para cubrir los gastos asociados con emergencias, como los deducibles de seguro, suministros de emergencia, incluidos kits portátiles para evacuaciones y kits de suministros de 72 horas para refugiarse en el lugar, y servicios de mensajería de texto, aplicaciones de comunicación para padres que se utilizarán para notificaciones de emergencia. Ahora que hemos explorado algunas estrategias de gasto, dirijamos nuestra atención a las formas en que puede documentar sus gastos de subvención. ¿Para qué necesito documentación? Los fondos de la subvención se proporcionan por adelantado, por lo que no tiene que demostrar la necesidad de presentar documentación que demuestre que ya ha incurrido en gastos para solicitar un programa de pago de estabilización de cuidado infantil o recibir pagos. Sin embargo, DCR requiere que presente documentos para garantizar el cumplimiento de las condiciones de la subvención y los gastos aprobados. Debe mantener registros y recopilar documentación de sus gastos a lo largo del camino. De esta manera, tendrá sus registros en un solo lugar y estará listo para responder a cualquier solicitud de monitoreo de estos fondos. Para mantener registros de sus gastos, puede crear un archivo digital y guardarlos o escanearlos allí u obtener un sobre de manila grande listo para sus recibos. Debe conservarlos durante cinco años, por lo que querrá tener una manera de mantener los recibos seguros hasta que los necesite. Los programas que utilizan un sistema de administración de cuidado infantil, CCMS, pueden usar estas plataformas para almacenar y rastrear fácilmente sus recibos y gastos. ¿Cómo me aseguro de tener todo lo que necesito si soy seleccionado al azar para el monitoreo? El programa de pago de estabilización The Child Care Counts ofrece alivio financiero a los proveedores de cuidado infantil en todo el estado para apoyar las inversiones estratégicas de reconstrucción y ayudar con los gastos incurridos debido a la pandemia. Recopilar información sobre los gastos y documentar los gastos de la subvención puede parecer desalentador, pero desglosar los pasos puede ayudar a que el proceso sea más manejable. Paso 1. Averigüe los gastos anteriores relacionados con la pandemia. Primero, vaya mes a mes a través de sus registros recientes para revisar. Recibos que ya ha recogido Las facturas de su tarjeta de crédito Pagos del sistema basados en aplicaciones como Venmo, Silly, PayPal y Square Cash Extractos bancarios y cheques cancelados Sistemas de nómina de terceros como ADP, Gusto o Paychecks Recoja un comprobante de pago por cada costo que desee cubrir con los fondos de la subvención, como un recibo o una factura próxima o recurrente. En general, los gastos permitidos deben ser necesarios para mantener o reanudar las operaciones. Reúna información sobre los siguientes gastos comerciales comunes para cada mes. Alquiler, hipoteca, impuestos a la propiedad y seguro La cantidad real que paga por la hipoteca o el alquiler El seguro y los impuestos de la propiedad DCF permite a los proveedores de cuidado infantil familiar usar el 100% de estos costos como gastos comerciales para los fondos de la subvención, pero el uso del cálculo de tiempo y espacio para determinar la parte del uso comercial se alineará con la presentación de impuestos. Costos de servicios públicos La cantidad real que paga por los servicios públicos Debe ser claramente para uso comercial Incluidos el gas, la electricidad, el teléfono y el internet DCF permite a los proveedores de cuidado infantil familiar usar el 100% de estos costos como gastos comerciales para los fondos de la subvención, pero el uso del cálculo de tiempo y espacio para determinar la parte del uso comercial Se alineará con la presentación de impuestos Nómina, empleo y costos de personal Esto incluye los de los empleados W-2, incluido usted mismo y los pagos del empleador por beneficios, es decir, jubilación y atención médica Si usted es un propietario único que se paga a sí mismo, necesita un comprobante de pago como un informe de nómina o pago con cheque, transferencia bancaria o pago de la aplicación que documente que en la nota que esta fue la nómina para un período determinado y no excede los ingresos para el mismo período Por ejemplo, si recibió $1,000 por mes en ingresos, no podría reclamar una nómina de $1,500 Los contratistas, a menudo llamados empleados 1099, pueden incluirse en sus costos, pero asegúrese de que estén clasificados adecuadamente como contratistas Los costos de beneficios del empleador también pueden incluirse para los programas patrocinados por la compañía que se ofrecen a todos los empleados y los impuestos sobre la nómina del empleador para el seguro de desempleo y otros programas Equipo de protección personal, EPP y suministros de limpieza, incluyendo mascarillas, guantes, servicios de limpieza, limpieza profunda y suministros, desinfectantes, desinfectante de manos, jabón, etc. Suministros educativos y de oficina Incluye artículos necesarios para su negocio de cuidado infantil, como productos de papel, juguetes para los niños, estructuras para escalar apropiadas para su edad, etc. Alimentos Incluye compras apropiadas de alimentos y bebidas para niños bajo cuidado que no han sido cubiertos por el programa de alimentos para el cuidado de niños y adultos . Mejoras en las instalaciones Incluye renovaciones y reparaciones menores para la salud y la seguridad y mejoras de seguridad en sus instalaciones Asegúrese de que los costos de renovación estén debidamente documentados y justificados Es importante saber que no puede reclamar gastos ya pagados por rondas pasadas de subvenciones de estabilización de cuidado infantil Cuenta de la ley CARES El programa de protección de cheques de pago PPP Un crédito tributario por retención de empleados ERTC La ley de respuesta al coronavirus de Families First Emergency o Family Leave FFCRA O cualquier otro programa de financiamiento de estímulo y alivio Veamos los gastos compartidos que son aplicables a los proveedores de hogares de cuidado infantil familiar En algunos casos, como su teléfono o su casa, los artículos se utilizan para una mezcla de razones personales y de negocios El TCF ha indicado que los programas de cuidado infantil familiar pueden contabilizar el 100% de estos gastos para los pagos de estabilización de la CCC Pero se le permite utilizar su cálculo de tiempo espacio para determinar los porcentajes de gastos compartidos y ajustarse más a su información fiscal y a sus registros comerciales Hablemos ahora acerca del uso comercial del teléfono Para los teléfonos, celulares o domésticos, puede determinar qué porcentaje del tiempo sea utilizado para negocios agregando la cantidad de minutos utilizados para negocios Esto solo debe ser la parte de la factura del propietario o empleado del negocio Veamos este ejemplo La factura electrotelefónica de Jasmine es de $250 dólares por mes en total Hizo 40 llamadas que totalizaron 200 minutos Y las 30 llamadas que fueron por negocios totalizaron 120 minutos Usando los minutos, podría reclamar el uso comercial de 120 minutos dividido por 200, que es el 60% Si multiplica la factura de $250 dólares por 60%, eso significa que puede reportar $150 dólares en costos comerciales para la subvención de estabilización de CCC Uso comercial del hogar Uso comercial del hogar Pueden asignar el costo de su hogar y otros gastos relacionados que generalmente reclaman sus declaraciones de impuestos federales Los proveedores de cuidado infantil familiar en el hogar pueden determinar el uso comercial de su hogar utilizando el cálculo de tiempo o espacio Esto le permitirá Calcular el porcentaje de sus costos de alquiler, hipoteca, impuestos a la propiedad, seguro y servicios públicos que pueden cubrirse con fondos de la subvención Ya sea que alquile o sea dueña de su casa, hay dos pasos que debe seguir para gastar estos costos Son los mismos que los que usa para su declaración de impuestos Determinar el espacio y el tiempo de su hogar utilizado por el cuidado de los niños Y determinar los gastos permitidos relacionados con la prestación de atención en su hogar El paso 2 en la recopilación de su documentación es encontrar sus recibos Ahora que tiene una idea clara de los gastos relevantes incurridos, asegúrese de tener la documentación adecuada para cada gasto Un recibo u otro comprobante de pago debe mostrar Que pagó el gasto Lo que pagó, a menos que sea muy claro como el pago de una compañía de servicios públicos La cantidad que pagó La fecha en que lo pagó Una descripción del artículo comprado o del servicio recibido Ejemplos de recibos válidos o comprobantes de pago son Un recibo detallado de Target, Walmart o Costco Confirmación de pago de la compañía eléctrica o un cheque cancelado para el pago a una empresa de servicios públicos Un informe resumido de su empresa de nómina Un consejo Busque primero sus gastos permitidos más grandes para ayudar a agilizar el proceso Estos gastos más grandes, como el alquiler o la nómina, tomarán menos tiempo para reunirse que encontrar múltiples recibos individuales para gastos más pequeños, como suministros de aprendizaje Paso 3. Administración de sus archivos Incluso si decide mantener una carpeta manila para sus recibos, es posible que desee considerar la creación de una copia de seguridad digital de sus recibos y comprobantes de pago tomando fotos o escaneando los documentos Se requiere que conserve los recibos durante 5 años, por lo que esto proporcionará una copia de seguridad en caso de que algo le suceda a sus copias impresas originales de sus recibos Hojas de trabajo de costos Hojas de trabajo de costos Si bien no es necesario que se completen, es posible que estas hojas de trabajo le resulten útiles para mantener sus gastos organizados Cada hoja de trabajo se divide por categorías de gastos Puede usar tantos como necesite en función de sus costos Puede tomar los totales de cada una de las siguientes hojas de trabajo e ingresarlos aquí para obtener el costo total de su gasto proyectado o real Hoja de trabajo 1 Alquiler, hipoteca, impuestos a la propiedad y seguro contra terceros Costos a tener en cuenta Alquiler mensual Hipoteca mensual Impuestos sobre la propiedad de su casa o centro Compruebe el pago de su hipoteca Pueden estar ahí Seguro de la propiedad Compruebe el pago de su hipoteca Pueden estar ahí Seguro de responsabilidad civil o seguro contra terceros Este es un seguro en caso de que alguien resulte herido Ingrese el mes en que se pagó el gasto Para qué fue el costo El monto pagado Y si tiene o no un recibo En la hoja de trabajo 2 Documentará sus costos de servicios públicos Algunos costos a tener en cuenta Gas Electricidad Aceite Agua Alcantarillado Teléfono Internet Teléfonos celulares Documente estos gastos aquí Hoja de trabajo 3 Nómina Empleo Costos de personal Costos a buscar Documentos del sistema de nómina Pagos con cheque, transferencias bancarias O pagos de aplicación Cuando documente que esta fue la nómina Para un periodo determinado En la sección de notas Y no exceda los ingresos para el mismo periodo Por ejemplo, si recibió $1,000 por mes en ingresos No podría reclamar una nómina de $1,500 Pagos por beneficios que incluyen jubilación y salud Solo los costos del empleador Capacitaciones de desarrollo del personal Nota Puede usar informes de su compañía de nómina Esto puede ahorrarle dinero y esfuerzo Hoja de trabajo número 4 Equipo de protección personal En pipí Y artículos de limpieza Costos a buscar Artículos de limpieza como desinfectantes Toallas de papel Servicios de limpieza Mascarillas Guantes Y gafas de seguridad Y nuestra última hoja de trabajo Otros costos Costos a buscar Equipos y suministros Materiales de aprendizaje Renovaciones y reparaciones Costos de seguridad Actualizaciones tecnológicas Costos de transporte Otros Organizar sus gastos de esta manera Lo ayudará a documentar sus gastos Es posible que descubra Que a pesar de que tiene el efectivo Para invertir en mejoras en su hogar o centro Es difícil encontrar un contratista bueno Confiable Y a un precio razonable Para completar el trabajo Aquí hay algunas sugerencias Generales Sobre formas de encontrar Y examinar a un contratista Que puede estar seguro De que satisfacerá Las necesidades del trabajo Paso 1 Pida recomendaciones A las personas Más cercanas a usted Comience Con personas que conozca Y considere Contactos de confianza Y pregunte Sobre sus experiencias previas Con contratistas Incluso puede publicar En las redes sociales Dentro de su red de amigos Para obtener referencias Y recomendaciones También es posible Que desee considerar Acercarse a las tiendas de mejoras Para el hogar U otros proveedores Con los que esté familiarizado Los empleados de esos establecimientos Pueden proporcionar recomendaciones Sobre contratistas de confianza Que conocen personalmente O que han escuchado a otros Hacer comentarios positivos de ellos Paso 2 Investigue Ya sea que alguien venga a usted Con recomendaciones brillantes o no Debe realizar su propia búsqueda De contratistas en línea A través de este proceso Puede investigar Aquellos que fueron recomendados Y encontrar otros Algunos de los sitios más populares Y confiables Para realizar esta búsqueda Incluyen Angie's List Angie's List Checkbook Checkbook.org HomeAdvisor HomeAdvisor.com House House.com Porch Porch.com Muchos de estos sitios Son gratuitos Y de bajo costo Y le darán acceso No solo a los contratistas Sino también A recomendaciones De usuarios reales De sus servicios También es posible Que desee consultar Con su Cámara de Comercio Local O el Better Business Bureau Paso 3 Realizar una entrevista telefónica Una vez que haya asegurado Algunas referencias Hágale algunas preguntas Al contratista por teléfono Pregunte Si tienen licencia Si tienen licencia Y están asegurados Si suelen realizar proyectos De su magnitud Si puede obtener referencias No solo de su trabajo Sino también de los proveedores Y subcontratistas Los que trabajan para ellos Pida una lista De algunos clientes anteriores El tamaño de su proyecto Y cómo se alinea Con sus necesidades Es una ventaja Si están familiarizados Con la renovación De las instalaciones De cuidado de niños ¿Cuántos proyectos Tienen en marcha En ese momento? Demasiados proyectos Podrían significar Que no tendrán tiempo Para realizar su proyecto Con calidad O de manera oportuna Si no tienen ningún proyecto Es posible Que se pregunte ¿Por qué? Asegúrese de hacer preguntas De seguimiento Paso 4 Reúnase en persona Después de la entrevista telefónica Tenga una reunión en persona Con tres o cuatro De sus principales candidatos Puede ser difícil Encontrar el tiempo Para reunirse Con más de un contratista Pero esta Es una excelente manera De comprender realmente Lo que pueden ofrecer Y obtener cotizaciones Para el trabajo Que necesita hacer Abre sobre su proyecto Y línea de tiempo Asegurándose De que entiendan La magnitud Y complejidad Del mismo Hágales preguntas Sobre lo que sucederá Si surgen Problemas imprevistos Pregúntenles ¿Cuándo podrán comenzar Su proyecto? ¿Y cuánto tiempo Creen que tomará? Considere las horas Que el contratista Necesitará Para completar su proyecto ¿Tendrán que trabajar Fuera de su horario De trabajo normal Para no interrumpir La programación? Si están trabajando En áreas infantiles ¿Cómo están asegurando El espacio Y garantizando La seguridad De los niños Y adultos En las instalaciones? Paso 5 Llame a las referencias Después de reunirse En persona Llame a los antiguos Clientes De los contratistas Con los que se sintió Más cómodo Y le ofrecieron Contizaciones Competitivas Pregunte a los clientes Anteriores Sobre su producto Terminado ¿Cuánto tiempo Tardó? ¿Qué tan satisfechos Estaban? ¿Qué tan cerca Estaba el precio Final del presupuesto Original? Si hay un cliente Anterior Que está dispuesto A reunirse con usted Programe una hora Para ir a ver El trabajo completado Asegúrese De que sea algo Que realmente Sea comparable Con la calidad Y el tamaño Del proyecto Que le gustaría emprender Nota Esto puede ser complicado Ya que la mayoría De las personas Pueden no querer Recibir llamadas Puede ser igualmente Útil Si el contratista Tiene un sitio web Imágenes O testimonios Que puedan compartir Con usted Para obtener Más recursos De atención Y educación temprana Visite el sitio web De la Wisconsin Early Childhood Association Si no es miembro De la Wisconsin Early Education Church Services Network Haga clic aquí Para conocer La formación Empresarial Y el apoyo Que ofrece ¿Está listo Para unirse A la Wisconsin Early Education Church Services Network? Haga clic aquí